¿Qué tal amigos del Mecas de Tabasco? Nos encontramos con Wirfim, obispo, que ya reportó el día de hoy aquí al militán. Wirfim, primero que nada, pues buenos días, bienvenido aquí a Tierra Tabasqueñas. Cuéntame, ¿cómo te trató este primer día aquí en el evento? La verdad que, primeramente, gracias a Dios por permitirnos estar aquí con salud. La verdad, uno, como te dije, estoy acostumbrado al calor y la verdad, me siento contento de estar aquí. Es el primer día, ve cara nueva y ve jugadores veteranos también que hemos jugado. La verdad que bien contento de estar aquí. Cuéntame estas expectativas que tienes, ¿no? Sabemos que la mayor parte de tu carrera, pues, sabemos con Monterrey, luego tuviste un paso ahí corto con Puebla, también con Monclova. Y esta experiencia que vas a tener en la zona sur, en una plaza que sabemos que es completamente para los pitchers, ¿no? Que es para sacar el máximo provecho en ustedes. ¿Cómo consideras que va a ser este primer año aquí? Bueno, no te puedo anticipar, ¿me entiendes? Pero la meta mía es tratar de ayudar al equipo a ganar juegos y hacer lo mejor de mí. Lo que yo sé hacer es salir al terreno, a la loma de picheo y tratar de hacer mi trabajo, ayudar al equipo, como te dije. Y aquí andamos. Cuéntame, tienes la oportunidad, ¿no? De que ya conoces a José Melén, es el director deportivo. ¿Sabes cómo es la dinámica de trabajo que tiene, la filosofía que él maneja? De la mano de un manager que, bueno, también con muchísimos años de experiencia, que ya ha sido campeón de la liga mexicana. Estas aspiraciones que tiene Tabasco para competir por la postemporada y por un posible campeonato este año. La verdad, como te dije, la expectativa está también. Muchos peloteros jóvenes, con veteranos, ligados, que lo que he visto se ve bien y falta mucho por llegar. Como tú dices, sí conozco a Meléndia, al manager también lo conozco. Conozco mucho Kodi ahí, que hemos compartido, ¿entiendes? Ya, estoy acostumbrado a esto, pero bueno, aquí adaptarnos a esta gente y como te dije, yo vengo a tratar de hacer mi trabajo, ayudar al equipo y que sea lo que Dios quiera. Esta parte que dices, ¿no?, de la experiencia con la que cuentas, esta parte tan importante también que juegan ustedes a la hora de que su experiencia la puedan compartir con los muchachos más jóvenes del club. Sí, eso es muy bueno. Eso, como les dije ahorita ahí en la entrevista que me hicieron allí, que es bueno que esos muchachos jóvenes nos vean temprano aquí. Eso lo motiva a ellos, ¿entiendes? Y lo motiva y le aumenta el apetito de jugar béisbol, ¿entiendes? Que eso es bueno y uno tratar de ayudarlos en lo que uno pueda. ¿Algunas palabras que les quieras mandar a la afición de Tabasco que, bueno, ya está llena de ganas de que arranque la temporada? No, no, que no se desesperen, que falta un buen rato, falta un mes y pico, pero bueno, en lo que comienza eso, que vayan disfrutando de nosotros, de los entrenamientos y los jueguitos de entrenamiento, que estamos al 100, vamos para allá hoy, este año, con el favor de Dios. Ahí tenemos las palabras del muy rupino obispo Pichar de los almircas de Tabasco.